¿Qué te pasa, mami? Vida mía, ¿qué te pasa, corazón? Que no me miras ni me hablas, dulce amor Dime que yo, por favor, dímelo Dime que yo, por favor, dímelo Miro tus ojos, tan bonito color café Están llorando y yo no sé por qué Dime que yo, por favor, quiero saber Dime que yo, por favor, quiero saber Nunca te lleves De aquellos que dicen así De los que dicen Que conmigo no serás feliz Te estás llevando Yo quiero verte sonreír Y no te lleves De aquellos que hablan de mí No te lleves más Soy el canario Para ti, mi amor Vida mía Música Miro tus ojos Tan bonito color café Y no te lleves Que están llorando Y yo no sé por qué Dime que yo, por favor, quiero saber De los que son Dime que yo, por favor, quiero saber Dime que yo, por favor, quiero saber Música Me estás llorando, yo quiero verte sonreír Y no te lleves de aquellos que hablan de mí Es que soy solamente para ti